Corte 44 Por su parte el secretario de transporte Diego Monraz prometió que para el próximo mes quedará resuelto el desorden que se vive afuera de la estación periférico sur estableciendo un lugar específico de paradas oficiales para las rutas de transporte público así como para las empresas de redes de transporte y para los taxistas. Corte 44 Y este jueves encabezaría un evento con motivo del Día Mundial de la Población. Hasta el momento no se han revelado las causas de su muerte. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Salaña. Lo espero en una hora.